¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de proporcionalidad. Nos dicen, en un obrador de pan, para el que no lo sepa es donde se elabora el pan, ¿de acuerdo? En un obrador de pan, con 80 kilos de harina, hacen 120, fabrican 120 kilos de pan. Es decir, con 80 kilos de arena, hacemos 120 kilos de pan. Nos preguntan, para elaborar 99 kilos de pan, ¿qué cantidad de harina haría falta? Bien, como os he dicho en alguna otra ocasión, lo primero que tenemos que saber es si es proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Entonces, antes de que yo lo diga, dadlo al pause y escribidlo vosotros en vuestro cuaderno. Si es proporcionalidad directa o si creéis que es proporcionalidad inversa. Bien, en este caso, lo que tengo que pensar es, si con 80 hago 120, con 80 kilos de harina, aquí pongo la harina y aquí el pan. Con 80 kilos de harina hago 120 de pan. ¿Con cuántos kilos de harina haría 99 de pan? ¿Con más o con menos? Es decir, voy a hacer menos pan. Por lo tanto, voy a necesitar menos harina. Por lo tanto, estoy en directa. ¿Vale? Directa. Bien, los que os lo hayáis hecho bien, poneros ahí un muy bien, porque es proporcionalidad directa. Y lo que habéis puesto inversa, daos cuenta que en inversa sería, haría menos pan con cuanta más harina utilizara. Lo cual, como veis, no puede ser. Cuanta más pan haga, voy a necesitar más harina. ¿Vale? Entonces, es proporcionalidad directa. Pues lo que hago es, 80 partido por X, igual a 120 partido por 99. 80 partido por X, igual a 120 partido por 99. Aquí es muy importante que el 80 y la X sean de lo mismo. En este caso son harina. Y el 120 y el 99 también sean de lo mismo. Que en este caso es pan. ¿Vale? Como es proporcionalidad directa, simplemente lo que hago es, 80 multiplicado por 99, que sería producto de extremos, igual al producto de medios, que sería 120 por X. Entonces, de aquí, despejo X, que sería igual a qué? A 80 por 99, dividido por 120. Y eso nos da 66 kilos de harina. 66 kilos de harina. Es decir, para poder realizar 99 kilos de pan, necesito 66 kilos de harina. Bien, y hasta aquí el ejercicio que os quería resolver hoy de proporcionalidad. En este caso, proporcionalidad directa. Bien, si os ha gustado, si os ha resultado interesante, no dudéis, por favor, en compartirlo con vuestros compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias.